Con la información que se tiene hoy, con la información que se ha analizado y proyectado al día de hoy, es que tenemos una seguridad de que si se cumplen esas condiciones, si se cumple esa variabilidad, desde el punto de vista de las lluvias y demás elementos, podríamos asegurar que la tarifa se mantiene. No debemos de dejar, o no debemos de dejar de decir, perdón, que pueden existir condiciones extraordinarias, y efectivamente usted tiene toda la razón, somos sujetos de que la bondad del clima y de que realmente esas lluvias previstas lleguen, también somos sujetos de que llegue el viento que se está previendo, estamos seguros de lo que es totalmente controlable por nosotros, estamos confiados de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de proyecciones, pero también queremos dejar ahí esa alerta de que definitivamente sí somos vulnerables ante el impacto del clima y el tema de que eso viene de la mano y que tenemos una matriz predominantemente renovable.